A punto de rendirme y ya dejarlo todo, me das esperanzas Mi corazón te desea, pero mi carne me aleja Soy el culpable que cause problemas, pero eres tú quien mi vacío llena Que soy un pecador, yo lo sé, acepto que mil veces te fallé Pero aquí me encuentro en arrepentimiento, buscándote otra vez Que soy un pecador, yo lo sé, acepto que mil veces te fallé Pero aquí me encuentro en arrepentimiento, buscándote otra vez Perdóname por nuevamente molestarte, sabes que dentro de mí solo quiero aprender a amarte Que mis intenciones no han sido fallarte, pero mis decisiones han logrado Que poco a poco me aparte, que puedo dar más de lo que doy Ya solo sé, solo recuerdo esos momentos en que tus brazos reposé Y aunque nadie me entiende, me juzgan y no me comprenden Tú eres la llama dentro de mí, el fuego que me enciende Y te confieso que no quiero para ti ser una carga Pues siento miedo de caer y atírate la espalda No sé cómo serte fiel y tu venida ya no tarda Pues tu palabra de poder es la que lo respalda Gracias por tolerarme, pero enséñame a negarme A todos mis deseos y lo que pueda alejarme Dame fuerzas para poder cargar mi cruz Ilumina mi camino, de mi vida se la luz Y yo no tengo nada, solo quedas tú aunque te falle Cuando más vacío me encontraba, escuché tu voz llamándome Y yo no tengo nada, solo quedas tú aunque te falle Cuando más vacío me encontraba, escuché tu voz llamándome Que soy un pecador, yo lo sé Acepto que mil veces te falle Pero aquí me encuentro en arrepentimiento Buscándote otra vez Que soy un pecador, yo lo sé Acepto que mil veces te falle Pero aquí me encuentro en arrepentimiento Buscándote otra vez Capacítame y enséñame a vivir Conforme a tu palabra háblame y enséñame a pedir Dame forma aunque el dolor haga que me quieras rendir Y aunque mi propio mundo y corazón me quieras destruir Y solo quiero que seas mi fortaleza Para permanecer de pie en momentos de tristeza Para que tu verdad vive en mí con toda certeza Y para contemplar tu amor, tu paz y tu grandeza Quita de mí el deseo de la carne que consume Quiero tocar tu corazón con cantos y perfume Levántame del polvo y sopla vida Sobre mí es lo que quieras hacer conmigo Quiero ser para ti, que no sea por beneficio Ayúdame a entender tu sacrificio Que tu amor es real desde el inicio Que abriste lo mar y no fue ficticio Que realmente tu presencia Para los que lo buscan es un vicio Y si me caigo, que la culpa no me arrope Y que pueda encontrarte en los momentos Y que te invoque muy lejos de ser perfecto Sí, y puede que me equivoque Pero quiero vivir para ti hasta que me toque Señor Vengo a pedirte perdón Sé que no soy perfecto Y que he cometido errores Pero quiero reconciliarme contigo Te pido que escribes mi nombre en el libro de la vida Para que nunca sea borrado Y permanezca por siempre Te pido Jesús Te pido Jesús que me guíes por el camino correcto Y que nada ni nadie me aleje de ti Gracias a Rocks El Récord Click FG Studios Y Gabo Fotógrafel Señor Que este cover Llega a muchas vidas Y que sea de mucha bendición En el nombre de Jesús Amén 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 Gracias por ver el video.